Ser estrella de servicio se siente padrísimo. Una semana antes de que me dieran la sorpresa, estaba yo platicando con unos compañeros del trabajo, le estaba diciendo que mi sueño era conocer el corporativo. Entonces, pasando una semana me dan esta noticia, los sueños se cumplen, todos podemos ser estrellas de servicio, todos tenemos esa oportunidad de echarle muchísimas ganas, y siempre llevar adentro lo que es Cinepolis y la atención al cliente para que así poder llegar a ser una estrella de servicio. ¿Qué le diría a Cinepolis? Muchísimas gracias por esta oportunidad, por este crecimiento.